¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encontraba aquí en el Paseo Victoria en el Centro Histórico de Chihuahua y me dieron un papelito bien bonito y ¿quién creen que me lo dio? Me lo dio una compañera de acá, Erika. Cuéntanos, ¿qué andan haciendo el día de hoy? Bueno, el día de hoy decidimos salir a toda la comunidad a compartirles este papelito que dice Cree en ti y todo será posible. ¿Y por qué? Pues porque realmente muchas cosas no hacemos porque no tenemos fe en nosotros, no sabemos nuestra capacidad, nos estamos poniendo limitantes todo el tiempo. Yo los invito a que a lo mejor un día, el día de hoy a todas las mujeres les invito el día de hoy, que es el día de la mujer, que se vean en el espejo y se digan todo lo maravilloso y todo lo hermosos que son y todo lo capaces porque estamos acostumbradas a vernos y decir, ¡Ay, qué gorda me veo! ¡Qué fea, qué greñuda! Así como yo lo hago. Entonces, realmente, cree en ti. Todo es posible. Tienes la capacidad de hacerlo. Somos mujeres, creamos vida y tenemos todo por dar para nuestra comunidad. Simplemente en tu casa cree lo que puedes hacer y verás cómo las cosas van a cambiar. Pues te da el buen mensaje de nuestra amiga Erika para que no nomás las mujeres, también nosotros, nosotros, lo creñamos en práctica. Y en verdad, felicidades por este tipo de actividades que son las que vale la pena compartir y seguir apoyando. Muchas gracias. Gracias a ti. De estar haciendo un gran favor a Chihuahua y a todas las personas que estén viendo este video. ¡Saludos! Gracias. 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 Gracias.